MENTIRA eso es de mentira ,s soldier no de mentira eso es de mentira eso es de mentira yo siempre ando con el fuete domingo de colores para calle sin paquetes Mujeres por que se busca es si no te busca y no esto Yo no me buscaba, ahora me busco par de siete Y siempre en alta paro desconectao La gema del que me tira ya era el de acá copelao No es que sea el más bonito, todos los días ando ranqueao La cintura es una pistola del tamaño de guanao Y en alta y al cuarta, mi loco Ando con la melaza y uno pero que están locos Antes no me la daban y ahora todos me piden votos La baby por DM como que me saque el loto Loto Eso es de mentira, eh, no se busca Eso es de mentira, eh, no se busca Eso es de mentira, eh, no se busca Eh, no se busca, eh, no se busca Eso es de mentira, de mentira, de mentira De mentira, de mentira, de mentira, de mentira Eso es de mentira, de mentira, de mentira De mentira, de mentira, de mentira Yo soy un juiciador y me lo busco como sea Cada vez que tiro un tema a tu mujer se lo tripea No te viva la película, tampoco te la crea Por matarle instrumentales me están dando lo que sea Para la calle pile cuarto, pile money, pile feria Yo no soy un profesor, le he pasado toda la materia Tuve que hacer diligencia, no tuve que hacer cometer Invirtiendo la ganancia para nunca verme en miseria Tus cadenas de mentiras, tus tenis son de mentiras Tus canciones de mentiras, no entiendo por qué me tiran En todos los parillos reviento y me muevo Como Shakira y la mujer del compañero cantándome quien me mira No se busca, no se busca, no se busca La disco está prendida y hay unos tenis con pelusa No se busca, no se busca, no se busca En el cuello tengo oro, Versace con la medusa Eso es de mentira, eh, no se busca Eso es de mentira, eh, no se busca Eso es de mentira, eh, no se busca DJ Walfree, DJ El Fuerte, Chidi Flow, Dejada Barbe Show, trae el asesorio. Mera, 7 Music La Company. Ey, ¿qué hay cosando con Kiko Raze en la 48? ¿Qué fue?